La comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de Loma Miranda rindió un informe favorable a la aprobación de que esta zona sea declarada parque nacional, pero con algunos cambios. Nuestro compañero Julio Caravaggio nos tiene las informaciones. Rendir informe favorable con modificaciones. La comisión del Senado que por meses estudió la posibilidad de que Falcon Bridge explote Loma Miranda favoreció que esa área se declare parque nacional. Rafael Calderón explicó que de esa montaña entre La Vega y Bonao no se pueden extraer recursos mineros. El informe que se rindió hoy lo que está planteando es que Loma Miranda se declare parque nacional. El informe favorable fue bien visto por el senador Euclides Sánchez. El proyecto está intacto como se fue sometido. Simplemente se le proponen algunas correcciones de estilo. Pero no le agradó a su colega de Monseñor Noel. Y no votaremos por nada. Que trangreda la constitución y afecte a los ciudadanos. Pero en las afueras del Congreso los ánimos eran otros. Moradores de Bonao pedían la explotación de Loma Miranda. Y nosotros estamos defendiendo el mineral de Falcón porque eso es lo que tenemos. El otro sector ha confundido, le ha mentido burdamente a este país. Porque necesitamos el progreso de nuestro país. Ahora la iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados. Conforme al proyecto, los recursos para la compra de Loma Miranda a Falcon Bridge vendrán del aumento de los impuestos establecidos en la Ley de Medio Ambiente y del cobro de la multa a la minera. El proyecto, que anteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece que Loma Miranda es un área de 42.75 kilómetros cuadrados. Julio Carvallo, NCDN.